Egunon Lagunok, soy Ekaesi y en este vídeo os voy a enseñar a cómo impedir que en vuestro vídeo aparezcan barras negras a los lados o arriba o abajo, al igual que en muchos vídeos de YouTube. Esas barras negras molestan mucho a la visión del espectador al ver el vídeo y como molesta os voy a enseñar a cómo podéis quitarlas. Necesitáis este programa, se llama Camtasia, y una vez que estéis dentro pues vamos a poner cualquier vídeo que tengamos en el ordenador y que queramos subir a YouTube. Dándole a Import Media y vamos a mirar cualquier vídeo que tenga por el ordenador. Por ejemplo este mismo voy a poner algunos más. Y una vez que estén aquí ya en la sala de espera, como lo llamo yo, arrastráis el vídeo a la línea de tiempo. Y desaparecerá esto. Tienes que darle a 1280 x 720, pone aquí YouTube, que son las medidas de la pantalla de YouTube. Le dais a OK y reproducís un poco el vídeo. Vale, con esto vale. Y como veis estas son las barras que os digo que molestan mucho. Pero como está puesto en 1280 x 720, cogeis, estiráis, y como veis han desaparecido. Se ha estirado el vídeo y ya no hay barras negras. Para aseguraros que está bien encajado, clicáis, y si veis que están aquí todas esas líneas paralelas entre sí, pues está bien colocado. Vamos con otro vídeo. Como veis este es más pequeño. Veis aquí la medida. Pues hacéis lo mismo. Estiráis, estiráis. Y ya no hay barras negras que molesten. Pero eso tiene que estar todo, repito, puesto en 1280 x 720. Vamos a poner el último. Y hacéis lo mismo. Todo hasta que choque y aparezca la línea amarilla. Ahí. Está bien, ¿ves? Y ha sido fácil. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Agur.